Nadie creyó que llegaría este día, en el que Juan Carlos se marchó Es que demasiado la cagó, vaya, vaya, vaya Y no sabía qué hacer, su hijo ya no quería su herencia Mucho escándalo mal, la cagó pero bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde irá a parar? ¿Y dónde están los tiempos donde la transición brillaba y tanto hiciste por España? ¿Dónde están esos momentos que fueron tan buenos? Y lo siento, pero te vas ¿A dónde vas? Dilo ¿A dónde vas? Cuéntalo ¿A dónde vas? No será secreto ¿A dónde vas? Dilo Es que la has cagado bien Pobre rey, pobre rey, pobre rey Con la cuenta llena Con la cuenta llena Tú ya te vas Con tu inmunidad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Dínoslo Que lo queremos saber Y dónde están los tiempos donde la transición brillaba y tanto hiciste por España ¿Dónde están los tiempos donde la transición brillaba y tanto hiciste por España? ¿Dónde están esos momentos que fueron tan buenos? Y lo siento Pero te vas Te vas tan lejos Como quieras Tienes recursos Para ello